En estas fechas del año y tras el cambio de estación, se viene registrando una disminución constante en las temperaturas de distintas regiones del interior del país, tanto en la sierra como en la selva. Esto debido a la ubicación y altitud de las distintas regiones y pueden presentarse de distintas maneras, como nevadas, heladas y friajes. En cuanto a las temperaturas más bajas a nivel nacional, resalta la zona de la Sierra Sur, ya que en esta zona por su ubicación geográfica y también su altitud, se registran las temperaturas más bajas a nivel nacional. Los departamentos con temperaturas más bajas son Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y también la zona de Apurímac y Ayacucho. A la vez se pueden presentar heladas tanto en la zona de la Sierra Centro e incluso en la zona de la Sierra Norte como Cajamarca y La Libertad. A comparación del año pasado, estamos teniendo temperaturas ligeramente más bajas, ligeramente más frías. Tenemos ya varios avisos de descenso de temperatura nocturna que se han emitido en los meses de abril y también ya se ha emitido el aviso número 92 del quinto friaje del año. Es decir, estamos teniendo eventos de heladas y de friajes bastante frecuentes tanto en sierra como en selva. Lo que se espera para los siguientes meses es que las temperaturas sigan bajando, ya que vamos a iniciar la temporada de invierno y en estos meses es cuando las temperaturas nocturnas son muchos más bajas llegando incluso a valores que van a oscilar entre los menos 18, menos 22 grados celsius para la zona de la Sierra Sur. En lo que va del año ya hemos tenido el registro de menos 15 grados celsius en la estación de Chuapalca, lo cual ha sido considerado como una noche muy fría, sin embargo aún no hemos llegado a valores históricos o récords históricos.